hola amigos bienvenido a otro vídeo más en esta ocasión les traigo voy a hacer una instalación de interruptor de direccional si lo pueden ver voy a cambiarlo no soy mecánico pero lo voy a intentar hacer si están viendo este vídeo es que lo pude lograr verdad y le agradezco mucho a todos los que están viendo mis vídeos dándole like y gracias por compartirlos y espero les guste pero sus comentarios de todo lo que estoy haciendo verdad y les agradezco mucho vamos a sacarlo como se los voy a mostrar lo que voy a cambiar es este aquí está trae su mallita acá miren este es el que voy a cambiar espero hacerlo bien y les guste y cuando ya esté puesto se los voy a terminar de mostrar ahora les voy a mostrar cómo voy desarmando allí y luego cuando ya esté quitando esta pieza voy a tratarlo de hacer la grabación porque va a ser con una mano y para que lo estén viendo o sea va a ser por pedazos para que vayan viéndolo gracias amigos y espero les guste y continuamos y miren aquí estamos ya quité esta pieza en este tornillo que vaya a aquel lado no tener aquí abajo estoy haciendo con este desarmador con esta puntita aquí tengo más pero necesitaba una así estoy acá tratando de sacar este previamente ya lo había alojado no lo alcanzo a ver aquí lo agarré ya ahí está este es el otro tornillo miren es el que iba aquí aquí hoy este este otro es el otro es el otro tornillo este es el otro tornillo lo puedo tener aquí abajo y ahorita me voy a disponer a desatornillar este ahorita se lo muestro ok voy a quitar el tornillo aquí abajo espero que enfoque bien porque hay mucha claridad del sol ahí se cae el tornillo y lo recojo allí allí queda quito el otro ahí está quitado ya aquí está el otro tornillo ya aquí los tengo aquí los tengo aquí los tengo aquí la herramienta que tengo con la que estoy trabajando para quitar esta pieza continuamos ok ya quite los tornillos que van acá y el que va aquí abajo y este pues tiene que salir para atrás ahí está que salió y desconectarse de acá miren ya está ya está afuera están con este aquí ahí están los dos le voy a poner el nuevo de la misma posición que salió así tengo que meterlo gracias continuamos ahí estoy tratando de meterlo con una mano que vean como se va metiendo ahí entró ya ahí estamos ya está colocado ahorita coloco los tornillos pongo la tapa para ver como quedó ya la signo line ok ya previamente los puse con las dos manos para poderlo meter porque no iba a poder con una y pues aquí estamos ya apretándolo siempre con esta misma llave seguimos la parte de arriba hay que atreverse a hacer los trabajos estos si se puede ahí está se no se mueve sigo a poner la tapa lo voy a hacer con las dos manos voy a ponerle los tornillos y se los muestro cuando los esté atornillando amigos miren tengo esta pieza que es la que va arriba miren este es pues el que no sabe que quiere hacer trabajo y quiere aprender yo haciendo esto estoy aprendiendo también aquí está la otra pieza que va arriba entonces todo aquí ahí y va así esto es lo que cubre para no ver para adentro esta pestañita iba a ir así entonces esta pieza es la que va arriba y aquí el hueco donde la palanca la signo line la intermitente las luces direccionales perdón esta ok continuamos y aquí estas son las que son las intermitentes de emergencia que van a ir a hacer así va a ir ahorita le muestro como cuando ya esté allí gracias ya coloque esta pieza me falta esta en la que voy a ir aquí trae este huequito allí y tiene que entrar en estas pestañas allí allí quiero ver al otro lado si entraron ahí están que van a entrar perdón el movimiento pero estoy haciendo con una una sola mano ahí está así va a quedar ahorita lo atornillo gracias continuamos ok seguimos poniendo el tornillo ya puse el de aquí y ahora voy a poner este allá procuren no tocarlo bien porque puede sobarse ok metimos el otro allá bueno miren aquí está allá ya está todo ahorita le muestro la como está funcionando la simonite ok amigos aquí está el repuesto y ya tiene el nuevo aquí está el nuevo ya vamos a probarlo tira acá y aquí también vamos a darle a ver si lo tira ahí lo tira ahora acá también lo tira está bueno ya gracias amigos por ver el video hasta el final me agradezco mucho gracias bendiciones a todos y claro que se puede cosas pequeñas así si se puede arreglarlo o reemplazarlo el querer es poder gracias bendiciones a todos y si vieron el video denle like compartanlo y no olviden suscribirse al canal les voy a agradecer mucho gracias amigos y hay que hacerlo si se puede muchas gracias y hasta la próxima gracias 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 gracias